Hola a todos, aquí estamos en CafeRacer Spirit y bueno, estaba mirando el ordenador, tenemos una moto en proceso que es una Yamaha XS500 justo hoy mismo he publicado un vídeo en CafeRacer Spirit, ya sabéis que en Instagram hay un buscador, ponéis CRSS el número de la moto 35 corresponde a la XS500, le damos a buscar al hashtag y encontramos todas las publicaciones relacionadas pues bien, hoy hemos publicado este vídeo de la XS500 que ya por fin arranca, estamos a falta de colocar el depósito, el asiento, revisión general y entregarla fijaos en el vídeo el vídeo lo hemos publicado hace 6 minutos, ya cuenta con 117 reproducciones y la verdad que la moto va a quedar muy muy bien bien, aquí tenemos una imagen parcial, un estilo Brad Style con manillar elevado, asiento plano va a tener, un depósito rectangular muy apropiado y bueno, es una moto de dos cilindros, bicilíndrica y de 500 centímetros cúbicos, así que es una moto bastante divertida pues bien, esta moto, vuelvo a la página web, la teníamos como proyecto propio, es un modelo muy especial que no llegó a la península tiene matrícula Tenerife y es del año 77, si mal no recuerdo, tiene llantas de aleación, de las primeras motos en incluir aleación porque en los años 70 primaban los radios y bueno, tiene matrícula Tenerife porque era muy habitual ver estas motos en Tenerife, en Canaria, Ceuta, Melilla pero a la península no llegaron por tema prohibición bueno, pues era una moto propia y de repente nos llegó una consulta al mail de un chico suizo hola, buenos días, no tendréis una XS500 y uy, pero que pasa, un chico suizo escribiéndonos por una moto pues mira, Guillaume se llamaba ¿qué tal Guillaume? pues casualidad, si tenemos una ¿te gustaría hacer un proyecto con ella? pues hablando, 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 total que salió el proyecto aquí tenemos Guillaume from Switzerland, por supuesto hablamos todo en inglés y es un proyecto que nos está llevando más tiempo de lo habitual porque queremos hacer las reformas adecuadas para que luego no tenga ningún problema de documentación ni de reformas, ni de homologación de ningún tipo que vaya todo sobre la marcha smooth, que se dice entonces, bueno, aquí se presenta se describe peso, medidas es decir, altura y vamos hablando de lo que le gustaría pues aquí nos envía la primera moto la primera moto ejemplo de una XS500 customizada otro ejemplo, otro ejemplo y esta es la un sketch, un boceto que hizo él que es un diseñador, por cierto y ya veis que es una moto muy chula, sencilla colores oscuros priman el negro y un asiento marrón, por ejemplo The sketch mainly for the colors pues muy bien, ahí estamos trabajando sobre la moto y aquí me da un poco de vergüenza hablando en inglés pero bueno así teníamos la moto desmontada porque íbamos a empezarla a customizarla a nuestro gusto como veis está perfecto el motor suena estupendamente sin óxido no rust las llantas son originales amortiguador son originales las llantas basculante depósito la moto estaba entera y muy buena y bueno se la estaba describiendo aquí tiene semi manillares así que estábamos en comienzos de una Cafe Racer pero con este proyecto entrante de Guillaume hemos pasado a una Brad Style y bueno hemos querido asegurarnos bien de que podíamos modificar y que no aunque hay que decir también que la regulación en Suiza es muy similar a la de España entonces bueno seguimos avanzando no hay ninguna ningún punto que deba ocultar es todo conversación normal repetimos aquí el sketch para tenerlo en cuenta tiene escapes de la marca Ixil que no son los originales pero si estarían homologados entonces ya empezamos a hablar de presupuestos etcétera aquí nos empieza a enviar información suya de que tenemos que tener en cuenta pues bueno la apuntamos todo lo tenemos en cuenta y seguimos avanzando aquí la moto con los escapes originales una vista parcial la batería filtro de batería esta siguiente foto es de una SR500 les aseguro que estábamos hablando de del vaciado ah no del vaciado no del subchasis a ver como lo abarcábamos aquí una CB400 Ford que le hemos enviado a modo de ejemplo y seguimos aquí incidiendo en el subchasis ya os digo que hay que tener hay que ser muy cauteloso porque siendo un proyecto que se envía tan lejos a un chico que nos ha confiado que nos ha confiado su moto o su proyecto pues vamos a hacer las cosas paso a paso pero bien afianzadas y que quede todo correcto pues seguimos hablando aquí nos habla de los 1000 euros que le costaría la homologación si fuera una homologación unitaria sería 5000 que se le dispara y es por este motivo que no abarcamos ciertas reformas sino que nos limitamos a una modificación más sencilla nada de locuras entonces bueno 1000 euros son lo que tendrá que pagar una vez allí seguimos avanzando y aquí le propongo non modified subframe pues tenemos una Honda CB750 esta era una motomía que no cortamos el subchasis lo dejamos original y estos propios soportes servirían para los intermitentes intermitentes entonces bueno yo le planteaba esta opción y le gustaba que además sería una opción para doble pasajero número de chasis que le envío seguimos hablando ya os digo que no tenemos pereza en hablar porque las cosas tienen que quedar muy claras son proyectos al final motos capricho son un dinero sobre todo agradecemos la confianza de que sea un cliente de Suiza está bien aumentar el mercado tenemos clientes en Portugal Francia Alemania Suiza e Italia así que bueno vamos bien aquí teníamos un moto en proceso CBX1000 la que presentamos en Wilson Waves CBX7500 esta es la 1000 seis cilindros esa sería cuatro cilindros y aquí una R100RS que ya hemos entregado entonces bueno minimizamos y seguimos vista lateral de la moto esta sería me están llegando mensajes de Whatsapp pero bueno espero que no molesten y ahora hablamos aquí tema batería recolocación de elementos y demás vista lateral otra vista y otra vista trasera frontal lateral y presentando opciones de guardabarros sin haber cortado el subchasis aquí en este proyecto para evitar temas de homologación más comprometidos o complicados lo que hemos hecho ha sido respetar el arco este del subchasis original de la moto y aprovechar para instalar el guardabarros en esta cavidad sin cortar nada para que el chico no tenga ningún problema pues bueno seguimos avanzando y aquí a ver que le decimos este es un vídeo sin audio para que vea como le presentamos el guardabarros que le sugerimos que cumple muy bien con el ancho con el diámetro del espacio existente entonces nada perfecto nos dice que ok aprobado y seguimos moto más desmontada fase de pintura comenzaríamos en breve nos recuerda como era el boceto y seguimos aquí con la moto respetando esto no se corta aquí hacemos una línea con el whatsapp bastante sencilla pero bueno para hacernos a la idea de que si va a tener un asiento biplaza sin problema moto brad style y seguimos aquí ya como veis tiene el manillar cambiado ya empezaría a parecerse más a una brad style otra vista superior también tiene el velocímetro instalado y el faro también en su sitio todo homologado homologación europea los marcajes que nos está pidiendo incluso del marcador manillar TRW piloto de freno incluso un punto muy importante este fue se nos ocurre a nosotros haciendo el soporte de matrícula no la vamos a hacer para un tamaño de matrícula para una matrícula española vamos a preguntarle que medidas tiene entonces le pasamos como referencia las medidas de placas españolas y esperábamos su respuesta para que nos dijera que medidas contaba una moto clásica en suiza y adecuar el soporte a dicho tamaño pues aquí el tema de las homologaciones el chico super educado en todo momento es un proyecto que nos está llevando bastante tiempo pero bueno es más que nada porque vamos afianzando todos estos puntos entonces venga seguimos seguimos soporte de matrícula ya lo tenemos la verdad que al final la placa de matrícula era un poquito más ancha un poquito más ancha que las españolas así que nada sin problemas se realizó el soporte adecuado y ya está tema pintura nos envía esta moto a modo de ejemplo así que nada apuntamos y aquí otro vídeo hola yo me we're working on your bike you see we're modifying the commands for the brake and for the shift on the other side to fit the new position for driving we've been working on the exhaust to have a long but on this on its place yes push forward aquí parece que se ha cortado ya que hemos reubicado los reposapiés y también hemos tirado hacia adelante el escape base de asiento con espuma y moldeado aquí estaría por otro lado la cola de escape aquí sería negra se ve que la cromada le parecía bastante larga así que venga una más cortita y deportiva son los megáfonos habituales aquí abajo fijaos todas las fotos y vídeos que hemos intercambiado restauración a nivel pintura en las botellas y demás y por supuesto también en las llantas con unos neumáticos nuevos colocados otra foto en detalle del escape y otro vídeo no, perdona una foto el vídeo va aquí que no carga bien así que nada seguimos bueno la moto ya se tiene en pie se empieza a ver ya la moto al completo depósito lo conservamos llantas restauradas pintura manillar elevado los soportes los que faltan ahora como la base de asiento de intermitentes del faro del velocímetro están en epoxi epoxi es una resina muy resistente que utilizamos a modo de pintura y bueno siempre la recomendamos porque es mucho más resistente y en cuanto a la calidad la verdad que es muy buena y el precio también es bastante económico comparando con pintura de carrocero pasamos a opciones de tapizado aquí se ven material impermeable tiene que ser como ven sabéis las motos no tienen techo al final si llueve el asiento se moja y los tapizados tienen que tener asientos impermeables pues bien las opciones que hay de tapizado se las pasamos nos dice a ver que opinamos y que lo más habitual es negro así que yo le recomendaría chestnut que viene a ser un color marrón oscuro le parece bien así que me dice go choco apostamos al color chocolate seguimos con las fotos tiene muy buena pinta la moto súper divertida opciones de puños trabajamos con bitwell recordamos la pintura y aquí con la pintura la pasamos al móvil fijaos como lo trabajamos sacamos foto a un móvil con la pintura que le gusta para que la compare con las opciones que hay pues bueno tenemos ahí varias opciones le sigo enviando alternativas la verdad que no se ve muy bien porque estoy grabando de una pantalla ordenador que no lo no lo justifica los puños la pintura guardabarros la moto al completo la sujeta a Juanpa en el taller fijaos que simétrica que bonita que estrecha y aquí la tenemos ya con el depósito instalado todavía falta por colocar el logo y el asiento que ya tenemos el tapicero nos ha enviado ya las fotos a ver que le enviamos ahora nos pidió el vídeo justo el que hemos publicado hoy en Instagram así que se lo he enviado super nice está encantado y nosotros igual así que bueno esto sería y os voy a adelantar también el asiento nos ha enviado el asiento tres asientos el tapicero este sería el suyo con el hueco del subchasis con el arco recordáis en color marrón choco y lo que haría diseño de rombos que acompañará también puños bitwell de rombos y bueno vamos al taller que ya llevamos 14 minutos de vídeo y no es cuestión de aburrir y aquí tenemos la moto así que seguro que la veis ahora mucho más en detalle como veis restauración completa hemos pintado todo saneado todo recambios nuevo soporte de matrícula con soportes de intermitentes piloto quiero decir luz de matrícula y catadiótrico siempre hacemos este sistema que es el homologable más limpio y recomendable subchasis sin cortar y hemos utilizado para colocar el guardabarros justo en medio la verdad que queda estupendo soportes realizados para tal el manillar de la marca TRW y el velocímetro sencillo pero bueno incluye todos los testigos veis que marca 22 sería 220 por hora hay que multiplicar por 10 que lo pone justo ahí mando simplificado una única piña reducida como veis aquí no tendría ninguna piña unos puños aún por cambiar unos reposapiés más pequeñitos el pedal de freno aquí tenemos el cambio el faro de tamaño 5 3 cuartos de la marca Bates es un faro típico digamos fijaos en este hemos colocado uno led súper chulo pero bueno esto es de los más habituales y en cuanto a los intermitentes solemos colocar los sencillos también fijaos con un soporte directamente a la tija así que eso sería lo habitual en motos CRSS en cuanto al guardabarros lo que está es suplementado esta parte de abajo y está recortado este es el guardabarros original pero como no excedía en ancho lo hemos acortado directamente y queda bastante bastante bien la verdad el motor sonaba estupendo ahora no podemos arrancar la moto pero tiene muy muy buena pinta y fijaos los colectores que igualmente están nuevos Yamaha XS500 ahí está recolocada el bombín de arranque ya creo que con esto nos despedimos la verdad que ha quedado una muy buena moto y se la entregaremos próximamente al cliente pero por supuesto cuando esté acabada habrá vídeo lo compartiremos y por supuesto también fotos para actualizar en nuestra página web un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!